Algo que nos dice el corazón de acero Algo para usted, gente enamorada Para mi carnal, el gelipillo ¿Dónde anda mi niña? El gelipillo, ¿dónde anda? En esa canción le voy a dar un saludo para mi niña, la Paola ¡Qué putazo! ¡Ay, hasta me dolió! Vámonos, recio, para Susy BM Que ya nos acompaña para la güera De las ramas, para el pajarito de Iztapalapa Omar Gatos de la Asunción Con el caballo y balsote Y toda la banda Allá nos vemos el 11 de agosto Nos vamos allá con los gatos de la Asunción ¡Vamos a bailar! ¡Sale bonito! ¡Sale bonito, Rally Big! El corazón de acero ¡Ahí va! ¡La brosa! ¡Échale sabor! Quedarme a tu lado Para el Videl ¡Chiveros! ¡Abrazar a la chaval! ¡Sunto 17! ¡Para Maribel, Andrea! ¡Yo soy un flujo! ¡Mascarita y Jarlalí! ¡Ahí va! Puedes darte cuenta ¿Quién perdió más de la cuenta? ¡Que se abra la rueda! ¡Dice así bonita la salsa! ¡Pelón de Carrizales y la señora Magda! ¡Potógrafos de la Carrasco! ¡Con sabor! ¡No digo tu nombre, Picasso, tu apellido! ¡Por eso Chimalhuacán siempre! ¡Eres el mejor! ¡Que darme a toda la banda doble P! ¡Como me dio! ¡El Videl! ¡Fue el resultado! ¡Que va siendo Rally Big! ¡Siento decirte que al final eso no ha funcionado! ¡Oh sí, Amariña! Puedes darte cuenta ¿Quién perdió más de la cuenta? ¡Para Chave y Chona! ¡Evely de Sayayin! ¡Es que siento que sin un salón! ¡Para Marcos! ¡Es que mi corazón! ¿Qué cosa dice? ¡Para tanta desilusión! ¡Tres puntos! ¡Fue diseñado! ¡Para salir los supercubanos! ¡Todo fue un juego! ¡Ah! ¡Te diste por lo menos regalarme un corazón de acero! ¡Y siempre fue! ¡Échale el sabor! ¡Ay, Salve y Sayayin! ¡De velos fantásticos! ¡Pero! ¡No después de Sergue! ¡Nada de verdad! ¡Ahí va! Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme ¡Esa noche Rally Big! ¡Me voy a respirar! ¡Ya no se acompañan Dani y Daniel! ¡Y a toda tu maldad tu ilusorre! ¡Saludos a todos los bandas! ¡Totos y Totos Junior! ¡Iimaginar! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Las caricias! ¡La barrana! ¡Viva! ¡El chamorro! ¡El greñas! ¡Pachillo! ¡El güero y el mollejas! ¡Adiós! ¡Pero ya que lo que vamos a hacer! ¡El vagarito de Iztapalapa! ¡Qué rico suena! ¡Qué rico suena! ¡Pero ya que lo que vamos a hacer! ¡No quieres subirle de corazón! ¡Hoy nos acompaña el toto! ¡Abollándote de corazón! ¡En esencia para el Sayayin! ¡Décate! ¡Te deseamos un cumpleaños! ¡Nos romperitos! ¡Nos romperitos! ¡Más el gallo! ¡No me dio! ¡Vuente! ¡Ahí está la organización! ¡Pandas! Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a todas Por tu reemplazarte Me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Papayita a las 5 Con sabor No sabes nada Te lo dedicamos a la pajarito y su carnal de chanquito Y esta palaca presente Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a todas Por tu reemplazarte ¿Quién? Ahí está el club de Sergio del México Necesitaba otras caricias para olvidarte Para Raúl y Etusa Organización Barrilocos Hoy nos acompaña Organización J.C. Caricias para olvidarte Se va Princesa Organización Barrilocos Niños O aniu Gracias por ver el video.